Hoy es para mi ejercicio hoy completo que hace todas las partes del cuerpo, los brazos, las piernas. El ejercicio es un complejo del pozo. ¿Cómo lo hace? Con una barra. Está agarrando hacia arriba hasta una. Frente, sentadilla, hacia arriba. Un press. Aquí atrás, otro sentadilla. Y eso es uno. Pueden ver cuánto tiempo demora en hacerlo 100. Aquí tengo 25 cada lado. La barra más 10 es una 60. Que para mí es lo que más me falta de los hombros para hacer eso varias veces. ¡Suscríbete al canal!